Tú, te has hecho dueña de mi realidad, te has convertido en mi necesidad Imprescindible como el aire para respirar Ven, que llora el cielo cuando tú no estás Mi mundo es gris y no me entregas tu fragilidad Sin tu amor ya ni el sol me alumbrará Es la locura del amor, total ausencia del dolor Que hace que el mundo sea el rincón donde vamos a amarnos tú y yo Es la locura del amor, el dulce néctar de tu piel Donde la magia de tu piel es refugio de amor para los dos Oh, 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 oh eternidad. Hoy, que con tu amor he vuelto a renacer, quiero que brille cada día el sol de tu querer, tú eres luz en la noche de mi fe. Es la locura del amor, total ausencia del dolor, que hace que el mundo sea el rincón donde vamos a amarnos tú y yo. Es la locura del amor, el dulce néctar de tu piel, donde la magia de tu piel es refugio de amor para los dos. Yo seré tu abrazo cuando tengas frío, llenaré tu espacio con el amor mío, regaré con besos y caricias cada rosa de tu corazón. Te daré mis sueños y mis alegrías, cada pedacito de mi vida, tuyo es mi silencio, todo lo que tengo yo. Es la locura del amor, total ausencia del dolor, que hace que el mundo sea el rincón donde vamos a amarnos tú y yo. Es la locura del amor, es la locura del amor, el dulce néctar de tu piel, donde la magia de tu piel es refugio de amor para los dos. Es la locura del amor. Es la locura del amor.